Hola mi gente, aquí les habla Luz. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Les deseo, ¿verdad? Desde corazón. No he hecho muchos videos en estos días, pues, porque les voy a explicar el por qué, ¿verdad? No he hecho videos y les voy a explicar qué significa la Navidad y en estos días de Navidad para mí. Les iba a hacer un video de los regalos de Navidad, pero tenemos que organizarme porque estoy un poquito desorganizada, ¿verdad? Y pues no estoy de ánimo hoy para hacerles un video largo. Simplemente quería saber que pues estoy aquí, que estoy pendiente, que estoy viendo todos los videos que me gustan y nada, quería pues desearles, ¿verdad? Feliz Navidad a todos los que están suscritos a mi canal, que no están muchos, pero los que, ¿verdad? Pues se dedican por lo menos a seguirme. Y el que lo vea, pues también les deseo un año feliz, un año de prosperidad, un año de salud, un año de abundancia, un año de buenas noticias. Mi único deseo para este nuevo año es que, ¿verdad? Que en Puerto Rico y en el mundo haya paz. Y no solamente también en Puerto Rico, sino en el mundo entero, ¿verdad? Que tengamos permiso de esto, como subió solo a la televisión. Que haya paz en el mundo y que otra de mis peticiones para el Señor en este nuevo año es por mis hijos. Yo lo único que le pido a Dios es que, ¿verdad? Que mis hijos estén bien. Que el día que yo le falte, ya mis hijos estén encaminados, ¿verdad? Que yo me pueda, el día que Dios me llame, yo me pueda ir en paz, tranquila. Miren, amigo, yo tengo un problema y es que a mí no me gusta la Navidad. No es que yo sea el Grinch ni nada que se parezca. No. Simplemente que a mí estos días, otra gente se alegran, ya, y beben, festejan, bailan, brincan, saltan. Yo no. Yo lo hago, yo me esfuerzo. Me esfuerzo, pues, por, ¿verdad? Porque mis hijos no me vean triste. Me esfuerzo, pues, por, ¿verdad? Por mi familia. Y es bien sacrificado para mí estos días, pues, porque muchas cosas caen sobre mí en estos días festivos, ¿no? y para mí es bien cuesta arriba. Yo antes salía, después del año, en casa de la familia de mi compañero. Ya no lo hago. Lo único que salgo en los días de Navidad y ya de ahí, como uno dice, para mí la Navidad se acabó. Les cuento. Yo, de mi niñez, yo, no es que yo haya sufrido abuso, ¿verdad? Pero mis papás tomaban. Y yo vi tanta injusticia con el alcohol. Tanto sufrimiento en mi niñez con el alcohol. Que, que uno dice, wow. Entonces, es bien doloroso. Bien doloroso, amigo. Y por eso a mí no me gusta la Navidad. Me pone bien tensa. Me da estrés. El estrés me da gastritis. Me quita el apetito. No quiero hacer nada. No quiero salir. No quiero hacer fiesta. No quiero... Bendito. Y a mí me preocupa eso porque uno tiene hijos. Y yo estoy segura que el deseo de los hijos es pasarlas con uno. Pero ellos también tienen su vida hecha, ¿no? Yo tampoco los voy a obligar a que, como dice uno, que pasen conmigo. Si ellos pueden divertirse, ¿por qué van a pasar el aburrido aquí conmigo? ¿Verdad? Y otra cosa es que a mí la Navidad me entristece mucho. Me entristece mucho porque... ¿Verdad cuando dice uno que el pasado se queda atrás? Pero a veces uno viene agastrando un pasado que duele. Y la gente no entiende en lo que es una depresión. Y ya yo le había explicado otras veces, ¿verdad? Que lo que pasa es una depresión con las mías que son severas. Lo que pasa es que yo batallo, batallo para no caer en un hospital. Pero nada, ¿verdad? Son cosas que pasan y hay que, ¿no? Este... Hay que sobrellevarla y, como dice uno, echar pa'lante hasta que Papá Dios decida. Porque lo único que decida sobre mi vida es él. No hay nadie más. Pero, eh... Les quería decir, pues, el día de Navidad, a pesar de que fue un día, pues, con altas y bajas, pues, por lo menos, Santa Cruz dio su paseíto por aquí, ¿verdad? Después les voy a enseñar... Les voy a hacer una reseña de todo lo que Santa Cruz me trajo. Me trajo una... una tablet de Samsung 4 de Galaxy. Me trajo maquillaje, me trajo ropa, me trajo... ¿Qué más? Nada, mis hermanas me mandaron un dinerito que ya lo gasté. Eh... Pues, este... Cositas así, ¿verdad? Que, de verdad, con más tiempo un día me voy a sentar y les voy a enseñar a cada cosa que haya recibido. Recibí postales con un regalito. Y, pues, en esa parte, ¿verdad? Pues, que yo, ¿verdad? Soy agradecida. Y... No, y, pues, nada, este... Solamente quería pasar a hacer este cortito video. Para mí fue una batalla tan un poquito de maquillaje porque tú sabes. Tampoco es que uno va a hacer un video... Ay, mucho por aquí en Puerto Rico para los culevacas. Este... Pero nada, mi gente, solamente quería pasar a saludarlos, a desearles mucho, 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 pero que muchas felicidades en año nuevo que se aproxima. Que tengan una despedida en paz. Que el Señor les dé mucha fortaleza a aquellos que han perdido sus familiares, aquellos que han perdido amistades, aquellos que están enfermos, ¿verdad? Que el Señor los levante, a nuestros animalitos, que, ¿verdad? Que la gente tenga conciencia con los benditos petardos. Mi perrita que me está muriendo de la nerviosidad. Mirenla aquí. Ella es Gypsy. Ella está bien asustadita porque están tirando pirotecnia. Ella le tiene pánico a la pirotecnia. Ella es Gypsy. Y si dice, hola, está un poquito nerviosa. Perdonen que la tenga aquí en mi falda, pero está nerviosa. Le quería desear un feliz año nuevo, lleno de dicha y de amor. A Juani, que está esperando bebé. Juana, un beso. Te deseo que el Señor te dé esa dicha de recibir a tu bebé en tus manos y a ser afín. Y va a ser nene, Juana, acuérdate que te lo digo. A Kuchi, a Salem, al... Siempre se me había los nombres. El gatito y el perro. Y el conejo. Saludo a Evelyn. Evelyn, te quiero, te adoro. Mi amiga cibernética, como dice uno. Yaya, mi amor, hija mía. Un besito para ti. Gamaliel, mi hijo. Que el año nuevo los bendiga, los acompañe siempre. Sari, a Kuchita, como ya dije. A Evelyn y a su mamá. Son mucha gente. A Elía, si todavía me ve. A Elía, felicidades. A Nelson, el esposo Yaya. Te quiero. Y todos aquellos, ¿verdad? que compartan este pequeño video. Amor, paz y salud. Sin eso, el dinero después viene ¿verdad? Por añadidura. Pero después que tú tengas salud y la salud te trae paz y la paz te trae amor y la paz te trae abundancia. Eso nada más es suficiente. ¿Y para qué pedir nada? ¿Ah? Ahora, yo les voy a decir una cosa. No se olviden de mí. No me abandonen. Si les gusta el video, me dan like. Si no les gusta, lo ponen abajo. Cualquier comentario me lo dejan abajo. Yo creo que mi dirección postal también está abajo, ¿verdad? Me quieren mandar postales. Yo no estoy pidiendo que me manden regalos. Simplemente postales. Y me pueden seguir por Facebook como Carmen Santiago. En Instagram como LuzPR. Twitter por LuzPR. Los quiero. Los adoro. Un beso bien grande para todos. Y que el Señor los ilumine. El Señor los bendiga. El Señor los encamine a cada uno de ustedes. Los amo. Los adoro. Siempre apoyen. Que yo los apoyo a ustedes. Juani, bendiciones para ti. Estoy esperando esa noticia del 31 cuando te hagas el letra para ver el sexo del bebé. Saludos a Ivete, tu hermana. Y a tu mamá. Un beso. Los quiero y los adoro. Hasta la próxima.